El son de la chona Desde Codiflán de García Barragán, costas nor de Jalisco, para la chona, encarnación de Díaz, de los altos norte de Jalisco. Sí señor. Señores voy a contarles al ritmo de este son, la historia del bello pueblo, la chona encarnación, de Díaz por don Porfirio y Virgen la Encarnación. En el año de 1760 se fundó una villa en la hacienda del Sao de los Macías con el nombre de Encarnación, en honor a la Virgen. En el siglo XVII una villa se fundó, en el Sao de los Macías la historia se comenzó, el 18 de agosto celebra la encarnación. Paletos norte de Jalisco Tierra de la Chabrería Una de hombres ilustres, industrias artesanías, tierra de lindas mujeres Es, es encarnación de Díaz En el año de 1879 Encarnación fue decretada ciudad, ya con el nombre de Encarnación de Díaz, en honor a don Porfirio. En el siglo XVIII En el siglo XVIII Ciudad se le decretó Con Virgen, Camote y Pulque celebran su fundación Los pueblos del municipio Un saludo Un saludo para todos los Altos de Jalisco, en especial para Unión de San Antonio Tierra de la Chabrería Al atos norte de Jalisco Tierra de la Chabrería Una de hombres ilustres, industrias artesanías, tierra de lindas mujeres Es, encarnación de Díaz Sí, Señor ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor!